Vamos a esperar que pueda salir de la piscina y yo no me voy a quedar con la gana de lanzarme. Ya, vamos, a ver, ya. Aquí le voy a dar todo nuestro equipo al técnico y me voy a lanzar. Muy bien. Vamos, Maju. Ayer... Es nuestra Bridget Jones, ¿no? No, ayer tuvo este encuentro con este instructor de carácter, de defensa personal y hoy se lanza a la piscina. Vamos, Maju. Uno, dos... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ladie hizo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Maju! Muy bien, los dejamos ahí con Maju que se siga dando su chapuzón en este día caluroso. Pero no es lo único que usted podría hacer, digamos. También hay otra actividad más inusual, el patinar.